El alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena, Vicente Muñoz, ha creado para su trabajo fine grado una metodología de bajo coste para el diseño y adaptación, mediante impresión 3D, de prótesis con accionamiento electrónico. Lo que planteaba el proyecto al principio era desarrollar una única prótesis y decidimos ir más allá, darle una vuelta para que el proyecto, precisamente, fuese a elaborar una guía para la adaptación lo más rápida posible, lo más cómoda posible y, sobre todo, de un coste lo más bajo posible, de tal forma que pudiera llegar al máximo de la población. El proyecto se ha materializado en una serie de dispositivos demostradores que han sido satisfactoriamente adaptados a Rafa, un niño de 7 años con importantes limitaciones físicas. Tenemos desde prótesis activas por fuerza propia, como serían este, para casos de amputación articulada, y luego ya teníamos otro tipo de prótesis, que son prótesis activas, mioeléctricas, como podrían ser este caso, o este, o incluso aquel, que lo que se valen es de la señal de electromiograma, señal EMG, y lo que hacemos es, su funcionamiento se basa en captar esa señal EMG mediante un electromiógrafo, porque cada vez que contraemos y relajamos los músculos, generamos un potencial eléctrico. Entonces, ese electromiógrafo, mediante su electrodo, lo que hace es captar ese potencial, diferencia de potencial, y en base a esa diferencia de potencial, ya hacemos que las manos se abran, se cierran, según la programación que le establezcamos. Hacer accesibles estos desarrollos es el objetivo de la Fundación Rafa Puede. Nuestro proyecto estrella, desde un principio, pues era poder crear una prótesis mioeléctrica, impresa con impresión 3D. Comenzamos el proyecto, pero quedó paralizado, porque no soy técnico, no tengo conocimientos, pero sí que soy consciente de las posibilidades que ofrece la impresión 3D, y sobre todo de la filosofía low cost, y quedó paralizado. La verdad es que fue una suerte encontrarnos con Vicente, y bueno, haber llevado magistralmente adelante el proyecto en el que habíamos pensado.